El día de hoy les voy a explicar cómo crear estas imágenes que no son reales, mías de las siete maravillas del mundo moderno, y que las pueden crear ustedes con sus propias fotografías también, entrenadas mediante una inteligencia artificial. Voy a explicarles cómo es el proceso. Lo primero es entrar a una página web, se lo dejaré, es el link en los comentarios. Entramos a este sitio web, y le damos, tenemos que tener una cuenta en GitHub. Si no la tenemos, la creamos, es sencillo, entramos. Aquí, usuario y contraseña, si no la tenemos, le damos crear una cuenta. Y vamos colocando los pasos que dicen aquí, primero el correo electrónico. Le colocamos una contraseña, le damos continuar, un nombre de usuario, como quiere que nos llamemos. Le damos continuar, y aquí nos dice que si queremos recibir actualizaciones ocasionales. Digámosle que no, y le damos continuar. Él crea la cuenta y me dice que, bueno, aquí verifico este acertijo. Es sencillo, ubicar, como está la mano, el avión. Le doy click aquí, y lo ubico allí. Listo, y le digo enviar. Él nos envía un correo electrónico a nuestro correo que hayamos registrado. Nos manda un código. Ingresamos a nuestra cuenta de correo. Copiamos el código. Y lo colocamos. Y ya podemos ingresar aquí. Con el usuario que hemos creado. Y la contraseña que hayamos creado. Le damos aceptar los créditos. ¿Cuál es tu dirección preferida? Si le decimos esta. Le damos salvar. Y aquí nos genera una pequeña encuesta. Le damos, bueno, aquí le damos para uso personal. Le damos que, cualquiera de estos, Python. Este. Y aquí le damos search. Y le damos continuar. Y llegaríamos a esta parte, donde vamos a hacer el entrenamiento de las imágenes. Si no llegamos a esta parte. Y de pronto llega el sistema a esta parte de aquí. Si llegara aquí. Y no llegan a la otra parte que les mostré. Van a colocarle aquí una palabra que se llama Ostris. Ostris. Y escogen el primero. Ostris Plus. Y vuelven y llegan a esta parte. ¿Si ven? En el caso de que no lleguen. Bien. Aquí vamos a crear el entrenamiento de las imágenes. Escogemos el modelo. Seleccione el modelo. Vamos a crear un nuevo modelo. Llamémoslo Johnny Ricardo, digamos. Johnny Ricardo 1. Escogemos si va a ser público o privado. Privado para solo nosotros o público para que todos puedan ver. Aquí cargamos las imágenes. Aquí es importante. Tenemos que tener aproximadamente unas 20 imágenes. ¿Si? Entonces. Para este caso. Vamos a cargarlas. Pero. En formato zip. Si vemos aquí. Tengo estas 20 imágenes. En diferentes. Fotografías. Lo importante es la cara. Que se pueda ver. Y. Aproximadamente. Deben ser. Como les dije. 20 imágenes. Estas 20 imágenes. Creamos un archivo zip. Le damos clic con el botón derecho. Enviar a. Comprimir a. Zip. Archivo zip. Y le damos. Un nombre. Cara. Johnny. Digamos. En este caso serían las fotos de ustedes. Pero miren otro detalle. Hay que bautizarles. Hay que bautizarles. Como así. Una foto de Johnny. Cara 1. Una foto de Johnny. Cara 2. Una foto de Johnny. Cara 3. Para que el algoritmo. Lo entienda más fácil. Le van colocando. A cada fotografía. Una foto. En el caso de ustedes. Pedro. Juan. María. En el caso de Johnny. Y tenemos el archivo comprimido. Este es el archivo de entrenamiento que voy a usar con estas 20 fotografías. Volvemos acá y cargamos las fotografías. Buscamos. Cara Johnny. Ya está cargado el archivo. Esta palabra es importante. Tigers World. Porque es la palabra que voy a usar para identificar la inteligencia artificial. Le digo Johnny. Que es la que voy a escribir cada vez que quiera construir una imagen. Todo lo demás lo dejo tal cual como está. Y le digo. Empezar el entrenamiento. Él empieza a procesar. Y ya tengo por acá uno entrenado. Porque se demora aproximadamente 22 minutos. Ya hizo el entrenamiento. Se demora 22 minutos. Y tengo dos opciones. Una. Descargar el LoRa. Para poderlo cargar en un sistema local. Como Flux. Que se puede instalar en el equipo local. O lo que nos interesa a nosotros es correr el modelo. Para empezar a hacer las imágenes. Le doy clic en correr el modelo. Y aquí empieza el prom. Digamos. Quiero a Johnny. Hombre. ¿Por qué le colocó hombre? Porque sucede que si no le colocó hombre. Johnny es unisex. Para este caso. Pero bueno. Johnny hombre. Con. Un. León. Al. Lado. Tomándose. Hola. Selfie. Y le damos. Y le damos. Generar. Él. Ya entiende. Con esas 20 fotos que le subimos. Para el entrenamiento. Ya entiende que soy yo. Y en la parte derecha. Me va a generar una imagen. Vamos a ver que nos genera. Y aquí está la imagen. Ahí estoy. Con el león. Tomándonos una selfie. Y de ahí lo que ustedes quieran colocarle. Digamos. Quiero colocarle. No sé. Superman. Me debería hacer una fotografía mía. Con la ropa de Superman. Aquí está. Y cualquier imagen que a ustedes se les ocurra. Johnny hombre. Selfie. En la torre. Eiffel. De París. Y le damos correr. Si se dan cuenta. Él empieza a trabajar. Y aquí estoy. Eso es todo. Si la queremos descargar. Le damos clic en la imagen. Se descarga. Se descarga. Tipo WEP. Si quiero que se descargue JPG. Voy acá. Buscamos. El tipo. Aquí. Le digo JPG o PNG. Y. Podemos volver a generar otra. Cada vez que yo le dé clic en RUN. No me genera la misma imagen. Miremos este ejemplo. Le coloco. Le dejo la misma instrucción. Y le doy generar. Y aquí está. También le doy clic. Guardar como. Le doy un nombre a la imagen. Le doy guardar. Y ya queda la imagen creada. Eso era todo. Podemos crear diversas imágenes. Como estas. O como las que les mostré. Al comienzo. Del video. Gracias.